Desde mediados del siglo XIX se ha venido desarrollando en España una amplia red de centros escolares privados, fundamentalmente de carácter católico-confesional. Sin embargo, no será hasta el año 1985, con el gobierno socialista de Felipe González, cuando la figura del colegio privado concertado adquiera su estatus legal. En un primer momento, las subvenciones a este tipo de centros se justificaban como complemento a una red de centros públicos que en ese momento no podían cubrir la creciente demanda de plazas públicas. No obstante, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, del Partido Socialista, señalaba el carácter subsidiario, temporal y excepcional de estos conciertos educativos. A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas fue aumentando año tras año, hasta el punto de que ya somos el tercer país europeo que más subvenciona la educación privada, solo superado por Bélgica y Malta. En todos los demás países, Francia, Alemania, Italia o Finlandia, la educación es fundamentalmente pública. Según datos recogidos por Eurostat, la media europea de escolarización de centros públicos es del 90% frente al 67% de nuestro país. Desde la LODE, las distintas reformas educativas de Partido Popular y Partido Socialista han ido dotando de cobertura legal a este avance de la escuela privada subvencionada. Así, la LODE del Partido Socialista del año 2006 equiparaba el papel de la escuela de titularidad y gestión pública con la escuela de titularidad privada concertada y las consideraba, además, redes complementarias, obviando de este modo que la escuela concertada pertenece, en un altísimo porcentaje, a órdenes religiosas con idearios y proyectos educativos muy particulares que, en cualquier caso, no son los del Estado. Por su parte, la LODE del Partido Popular supuso una nueva vuelta de tuerca y ha orientado la oferta educativa hacia los centros concertados en detrimento de los públicos, ya que si antes la ley garantizaba la LODE plazas suficientes en centros públicos, con la LODE solo se garantiza la existencia de plazas suficientes, sean públicas o sean de cualquier orden religiosa. Es innegable, por tanto, el daño real y potencial que estas reformas han provocado y siguen provocando en nuestro sistema educativo. Por eso, desde nuestro grupo confederal presentamos hoy una proposición no de ley que busca comenzar a revertir esta situación y garantizar el derecho de escolarización en la escuela pública. Y para ello planteamos unas medidas muy sencillas, que ni siquiera requieren de un gran aumento presupuestario, pero sí de optar o no por uno de los principios fundamentales de la modernidad, a saber, si el Estado debe tener un rol estratégico en la transmisión cultural y la generalización de valores cívicos o no, o si debe desentenderse de esa tarea y cederla a poderes privados. Lo que estamos proponiendo, efectivamente, es que la Administración pública promueva y refuerce la escuela pública. Y para ello, en primer lugar, planteamos la prohibición del cierre de aulas o centros públicos mientras haya unidades concertadas en la zona escolar, porque es un maldito disparate que todos los recortes educativos se hayan concentrado en estos centros públicos, mientras los conciertos han seguido aumentando y aumentando en los años de crisis. De hecho, según los datos disponibles, desde el año 2010 la inversión en la escuela pública ha caído 16 puntos, mientras que el dinero público destinado a escuelas privadas ha aumentado en tres. Esta proposición plantea, asimismo, una escolarización equilibrada del alumnado con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas especiales, un alumnado del que se hace cargo también en un alto porcentaje la escuela pública, porque es muy fácil pontificar sobre la calidad, como suelen hacer las señorías del Partido Popular, mientras se desentienden de la equidad y se deja la escuela pública sin recursos para la atención a la diversidad. Seguramente, en su turno de intervención, el Partido Popular y Ciudadanos lanzarán la libertad de enseñanza a la cabeza. Pero lo cierto es que, originariamente, este derecho hacía referencia a la libertad de cátedra o, en todo caso, a la libertad de creación de centros privados. Solo una interpretación abusiva e interesada de este derecho puede derivar que, de este derecho, insisto, el Estado tenga que subvencionar ad eternum la educación privada o la educación religiosa. Los informes internacionales dejan muy claras las consecuencias negativas de esta política de escolarización. Así, el informe de la OCDE, denominado Equidad y Calidad de la Educación, señala claramente, cito, proporcionar plena libertad de elección a las familias puede dar como resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en el sistema educativo. Dicho de otro modo, el sistema de elección de centro, que preconizan Partido Popular y el Partido Popular Naranja, se basa en la lógica del más fuerte y no en la lógica de la equidad que debería presidir la escuela pública. Por tanto, y para finalizar esta intervención, esperamos que el Grupo Socialista y el resto de grupos progresistas de esta comisión apoyen esta proposición y que, en adelante, trabajemos para ampliar y reforzar la red de centros de titularidad y gestión pública. Y que, en el mientras tanto… Señor Sánchez Germán, tiene que terminar. Yo sé que usted siempre es estricta conmigo. Y que, en el mientras tanto… Tien segundos. No permitamos ni que se sigan derivando recursos públicos a nuevos conciertos ni que se siga financiando a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación con el alumnado.